¿Sabías que hay actividades que pueden incrementar tu salud mental y bienestar? La salud mental no solo es la ausencia de enfermedad, sino que implica un estado completo de bienestar, del desarrollo de capacidades para la realización intelectual, emocional y la contribución social. Hay muchos factores que afectan a la salud mental. Actualmente y tras la pandemia, estamos pasando por una crisis en la que se incrementó la sintomatología asociada a los trastornos de la vida afectiva. Por eso, es importante que estemos alertas a nuestro estado emocional y realicemos actividades que pueden prevenir dichos síntomas. Los especialistas en salud mental recomiendan una serie de actividades que pueden ayudarte a regular las emociones desagradables y a incrementar tu bienestar. Aquí te compartimos algunas de estas actividades. Busca el tiempo, el espacio y la forma de hacer ejercicio que sea más agradable para ti, ya sea realizar caminata o algún deporte formal, si es en equipo. Además, incrementa sus redes de contacto. Identifica tus pasatiempos predilectos y dedícale tiempo diariamente, por ejemplo, hay quienes disfrutan de la jardinería, de cocinar o simplemente de leer un libro. Practica yoga, meditación o ejercicios de atención plena. Sus beneficios están documentados en estudios neurofisiológicos y sobre todo pueden ayudarte a descansar mejor. Pasa tiempo con tus personas queridas, ya sea tu familia o tus amigos. Busca las actividades que disfrutan entre ustedes y practícalas. Realiza algún tipo de arte. Esto no solo te ayuda a expresar tus emociones, sino que son excelentes reguladores de las emociones desagradables. Te gusta la música, el teatro, el cine o la pintura. Busca los programas municipales o escolares que ofrecen estas actividades y sé constante al asistir a ellas. Practica la gratitud y la bondad. Numerosos estudios científicos han demostrado que si con frecuencia agradecemos lo que tenemos en la vida cotidiana o nos involucramos con amabilidad a desarrollar a otras personas, se incrementa el bienestar y tu red de apoyo social. Por último, si en algún momento sientes que esas emociones desagradables no ceden o sientes que te estás desbordando, recuerda la importancia de pedir ayuda. Platícalo con tus seres queridos y busquen juntos las alternativas para recibir acompañamiento profesional o atención terapéutica. Desde la Sala de Situación para la Prevención y Promoción Permanente de la Salud, promovemos hábitos saludables y el cuidado de la salud mental. Por ello, te invitamos a seguir estas recomendaciones y a recordar que no hay salud sin salud mental. Señal Directar.